Ten cuidado con la letra y quédate con la música. ¿Cuál es la letra de Esquerra Republicana? ¿Cuál es la letra del Gobierno actual? ¿Cuál es la letra de la oposición? Es un dramatismo que nos lleva a oponernos, ¿no? Pero la música es una pelea por el poder. ¿Cuál es la finalidad de Pedro Sánchez como presidente? ¿O lenguaje no verbal de Carmen Calvo cuando habla de género? Ella está aquí para quedarse. Esa es la música que Pareto nos decía que teníamos que escuchar, porque lo demás es la excusa que presentamos para que la gente se crea nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Y la maniobra de Esquerra Republicana y por extensión de todo el movimiento independentista no parece tanto una independencia fáctica porque no han hablado de la salida del euro, que sería obligatoria, ¿no? Aquí hay un entramado de redes de poder, por decirlo de alguna forma, de oligarquías, y de último a los españoles, que se legitima a través de elecciones y probablemente haya una dentro de unos meses en la Generalitat. Pues si es un timo a los españoles, es fundamentalmente un timo a los catalanes, a los que estos les están vendiendo una ilusoria independencia cuando en realidad lo que están haciendo es disputarse la poltrona. Es un timo con consentimiento. Ahora que esta palabra está de moda, entonces el timo con consentimiento es el mayor timo que hay porque es totalmente hegemónico, ¿no? La dictadura perfecta, pero nos lo estamos tragando en todas partes, a nivel español y a nivel catalán. A mí lo que lamento profundamente es que en ninguno de los nuevos partidos, lamento profundamente la marcha de Arrimadas a Madrid, con la función que ya podía haber jugado ahí, lamento la postura de Albert Rivera, que bueno, ahora ya parece totalmente desaparecido, ¿no? Con el síndrome de la Isla de los Famosos, ¿no? Podría aparecer por ahí en algún momento, ¿no? Lo digo un poco exagerando, ¿no? Pero lo que lamento es que a día de hoy el estatuto, el estratega demoscópico sea el más alto, ¿no? Parece tener más poder que la estatua de Stalin en los años 50 en Rusia, ¿no? Ahora todos son movimientos...